Cuña y carne, pasadas al ganutito, pero ya Primito ya ha llegado, traigo a ti un regalo Si es que os va a gustar, yo ya lo he probado Suelta la mitad, pero aunque la placa Tu acto y tanto para fumar Con cada escala, yo toco el cielo Con cada escala, yo voy más ciego Con cada escala, yo toco el cielo Qué aroma, qué sabor Pa' salganutito, pero ya Que pasa, pasa, pásatelo Ah, esto y que me fumo y quiero más Pa' salganutito, pero ya Que pasa, pasa, pásatelo Ah, pásate la chuta que más va Primito, ¿cómo vais? Ya se os ha acabado Como ruláis, voy to' todo locao Cha, chao, hago el huevo Me voy pa' la casa Tengo yo mucho pulen para fumar Con cada escala, yo toco el cielo Con cada escala, yo voy más ciego Con cada escala, yo toco el cielo Qué aroma, qué sabor Pa' salganutito, pero ya Te pasa, pasa, pásatelo Ah, esto y que me fumo y quiero más Pa' salganutito, pero ya Te pasa, pasa, pásatelo Ah, pásate la chuta que más da Con cada escala, yo toco el cielo Con cada escala, yo voy más ciego Con cada escala, yo toco el cielo Qué aroma, qué sabor Pa' salganutito, pero ya ¿Qué pasa, pasa, pásatelo? Ah, esto y que me fumo y quiero más Pa' salganutito, pero ya ¿Qué pasa, pasa, pásatelo? Ah, pásate la chuta que más da Pa' salganutito, pero ya Ya, que pasa, pasa, pásatelo Ah, que estoy que me fumo y quiero más Pa' salganutito, pero ya Ya, que pasa, pasa, pásatelo Ah, pásate la chuta que más da Te quiero fumar, te quiero fumar Te quiero fumar, 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 fumar Te quiero fumar Así que pasa, pasa, pasa Pero tú pasa, pasa, pásatelo Ah, pásatelo Ah, José de Juana